Lote número 40 en la pista señores ganaderos son 8 vacas orras, 8 vacas orras, 8 vacas orras que pesaron 3.210 kilos, observen esta jersey, observen esa vaca jersey, 3.210 es el peso de estas vacas, 401 es el promedio. Llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellas son 3.800, 3.8 es la base por estas vacas del lote número 40 pesadas a las 8.48 de la mañana, 8.48 la hora del pesaje.